La comunidad educativa está de luto por la repentina muerte de las psicoorientadoras de la institución John F. Kennedy y la psicóloga Amparo Ariza. El rector del colegio, licenciado Francisco Saavedra, así la recuerda. John educativa John F. Kennedy, estamos todos consternados por el fallecimiento de nuestra compañera, la psicóloga Amparo Ariza Fontecha, quien el día de ayer laboró de manera normal en su jornada, en la jornada de la tarde, y hacia las 8 de la noche recibimos la noticia de que había sufrido un infarto, el cual le ocasionó su fallecimiento, y de verdad que hasta el momento estamos todavía dolidos, no resistimos a creer que eso haya ocurrido. Otros colegas suyos muestran su dolor por la temprana partida de Amparo. Más que una compañera, una amiga, una persona que nos cambió la vida a todos en el poco tiempo que estuvimos, gracias a Dios estuvimos compartiendo y siendo amigos y compañeros de trabajo. Una persona excepcional, totalmente increíble, un ser humano impresionante, unas cualidades, y con una formación, y repito, como lo digo, un ser humano increíble. Ella se encontraba en la parroquia María Osciladora del barrio Galán Gómez cuando sufrió el infarto que acabó con su vida.